En este caso vimos a los Antonios, que son los dos presidentes de los partidos, pero quien tiene el sarté por el mango, pues es la profesora Shirley Solórzano, ¿no? Shirley Patricia Solórzano es la que tiene el sartén. El sartén relaciona la relación pública, si le queremos llamar así, no sé Mario, ¿qué nombre le pondrías a esa palabra? Es a quien hemos visto con los acercamientos, primeramente con el presidente del PRI, que era lo más importante, hacer las migas con el presidente del PRI y decir, por aquí vamos, parece juntos, ¿no? Obviamente ellos, pues no se mandan solos, hay que entenderlo así, ¿no? O sea, toda dirigencia municipal depende de un estatal y del estatal a un nacional. Estatutariamente, pues no hay, como dijera, una autonomía dentro de los partidos, tanto el PAN y el PRI en el municipio, ¿no? Bueno, ¿cómo van a conformarse esas alianzas? Pues todavía se están haciendo, hubo un consejo estatal hace, creo que fue el fin de semana, por ahí ya vimos quienes levantaron mano en relación a que va en Chiapas la alianza con el PAN PRI-PRD, ¿no? O sea, ya levantaron mano, pero si lees todos los compañeros periodistas que reprodujeron nota en relación a lo que hizo el PAN, se citan algunos nombrecitos por ahí, o algunas, perdón, unas palabras, ¿no? Como de ahí veremos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Entonces, pero bueno, dijéramos aquí, pero mientras, en Ococingo se está cuajando una alianza PAN-PRI en este momento, con la ausencia del PRD encabezada. Digo, primeramente, déjenme mostrarles la imagen, fue la de Antonio Gómez, que es el presidente del PRI, con la profesora Shirley Patricia Solorzano. Posteriormente, de la misma profesora Shirley Solorzano, ya en la relación política, vimos a Montes, ¿no? A Jesús Montes de Oca, por ahí tomándose una foto con ella, y citando algunas frases de algunos hombres célebres, ¿no? Célebres. Hombres célebres. Por ahí después, vimos a la misma profesora Shirley Patricia Solorzano, haciendo relaciones de políticas con el arquitecto Ulises Córdoba, ¿no? Y por último, vimos en una relación también que, digo, no es muy ajena a ella, o al mismo partido, el propio contador Gilberto Rodríguez de los Santos. Mario, ¿qué te dice todo este medequetengue? Y pues lo que se ha mencionado a nivel nacional, incluso el presidente de la República ha dicho que se están organizando los frentes conservadores, y bueno, para no llamarle como él mismo lo dijo, pero los traidores de la patria, los partidos traidores de la patria, pero en este caso, pues la oposición de Morena y la oposición de algunos otros partidos. Entonces, yo siento que el objetivo es conformar un bloque o una coalición que pueda dar resultados, que pueda dar pleito, dijeran, batalla en esto, y en el municipio no es la excepción. O sea, vemos que, pues inteligentemente, la profesora Shirley, pues está formando su cuadro, ¿no? Y quien vaya, son personajes que están muy insistentes en querer encabezar una candidatura. Que pueden encajar ahí con ellos, ¿no? Que pueden encajar, e incluso podrían llegar a ponerse de acuerdo, incluso, ¿no? Te interrumpo tantito. Esos tres personajes que estamos viendo, excepción al Prista, ¿no? A Montes, al arquitecto Ulises, al contador Gil, están viendo una oportunidad. Porque, recuerda que en algún momento me tocó decir, y muchos lo vienen ya replicando, o sea, no solo yo, varias y con algunas otras palabras, o sea, no hay Morena para todos, ¿no? Exacto. En ese contexto, pudieron haber agarrado camino ellos para decir, bueno, sabemos que en Morena no vamos a caber, tenemos que buscar opciones con los partidos que pudieran coalicionarse, no sé, síguele. Claro, claro, este, aunque, fíjate, tienes mucha razón, y eso lo veníamos comentando desde hace mucho tiempo, que no va a haber Morena para todos, pero decía, por ejemplo, Mario Carrillo, ¿no? En su visita. Mario Delgado Carrillo. Perdón, perdón, sí, bueno, Mario Delgado Carrillo, ¿no? Este, que Morena está abierto para todos. Sí, lo mismo dijo el Prista, ¿no? Las puertas están en las altas, ranchas y todo. Claro, claro, pero no es la misma posición que lo diga el líder nacional de Morena a que lo diga el del PRI, porque aquí, aquí sobran los que quieren, ¿no? Y aquí le van a pensar un poquito, aunque saben que, pues, el PRI es el único partido que se ha mantenido con voto duro en los municipios, en el Estado, a nivel nacional, es una fuerza también política que sabe. Y entonces, yo creo que ahí viene la oportunidad de estas personas que, pues, inteligentemente, tal vez piensan en ver todos los ángulos en algún momento que no quepan en el costal de Morena y querer encabezar o poder ponerse de acuerdo, ¿no? Entre ellos y, pues, yo creo que encajarían perfectamente ahí, ¿no? Para mostrar fuerza o simplemente si realmente está la estructura bien elaborada, ahí podría ser uno de los nidos más idóneos, ¿no? Idóneos, pues sí, estoy mostrando la imagen con tres de los personajes que tienen condiciones de ir al PAN, de ir a esa alianza PAN-PRI-PRD, ¿no? En, en, en...